El siguiente corrido se llama por ahí Ezequiel Coronado Vamos a complacer, mandame un saludo a mi compa Banquetas A los de la oficina por ahí, compa Guay, por el compa Eldin Que le gusta tanto este corrido, vamos a complacer Se llama Ezequiel Coronado, ahí se Primero hicieron la yolta y pegaron la carreta Fueron a traer nopal Muy dura estaba la ceca, las vacas en el corral Grababan, miraban, tristeza Era Ezequiel Coronado y su hijo de quince años Encillaron los caballos Iba el muchacho Montaldo También llevaba pistola y treinta, treinta plateado Cuando estaba el chamus caldo Ezequiel le dijo a su hijo Tu hallar es un hombrecito Escucha lo que le digo Por mi culpa ya no ha sido Al pueblo están mis enemigos Todo empezó en la caldina Un día siete de mayo Tú y tu mamá me esperaban Afuera con los caballos Yo entré a cobrar un dinero Por la venta de un caballo Ramón estaba tomando Un cuatro de sus hermanos ¿A qué es venido Ezequiel? ¿Qué es lo que me estás cobrando? Yo a ti no te debo nada Hasta ahorita te vas cargando Se acabaron las palabras Yo maté a Ramón y Celso Cuando salí pa' la calle Tu madre ya había muerto Y un balazo en la frente Yo lloro cuando me acuerdo Por si algún día me matan Puedes irte para bravo No digas que fui tu padre Para que vivas tranquilo Ahí viven los cantur Ellos son mis enemigos Porque el Coronado compasiendo Son dos de la oficina por ahí